¿Qué es la agresión imperialista? ¿Qué es la agresión imperialista? Y así se violan todos los derechos de los pueblos, se agrede a los pueblos del Medio Oriente impunemente y se agrede a los pueblos latinoamericanos. El sionismo en el Medio Oriente es una amenaza que existe de guerra nuclear en esa parte del mundo, como instrumento de la política norteamericana en el Medio Oriente. La paz mundial está indudablemente amenazada por esta criminal política hegemónica en lo económico, en lo militar, en lo cultural, en todos los órdenes de la vida del imperialismo norteamericano. Con el desarrollo de la política de ataque preventivo, el derecho internacional fue pulverizado realmente.